te presento el Alcatel 3C este es uno de los dispositivos más recientes de la marca con un display 18-9 full view que prácticamente lo que te va a permitir es tener más información dentro de tu pantalla en un menor espacio adicional la textura de este dispositivo o el acabado del dispositivo es un acabado spin effect que en la parte trasera viene integrado con un lector de huella que me va a permitir tener el acceso personalizado en cámaras tenemos 13 megapíxeles en la cámara principal 8 megapíxeles en la cámara frontal Android 7.1 con un procesador a 4 núcleos a 1.3 GHz 1 GB de memoria RAM más 16 GB de memoria interna aquí la gran ventaja de este dispositivo es la pantalla tan grande que es la pantalla 18-9 a 6 pulgadas que prácticamente es muy cómoda de manipular y adicional el lector de huella que viene personalizado con cinco aplicaciones para que tú puedas elegir cualquiera y tener un acceso de una manera muchísimo más rápida y esto es prácticamente Alcatel 3C su costo $2,799 pesos y actualmente lo tenemos en telefónica se współ придётся por hacer el mejor es uno de vosotros empieza a esta espacio que voy a descargar la Vista que quiere mascar es una lista de forma perfecta y el arrojan que số y establece nación y supongo que muchas otras áreas estánưng 홍avarón y efectos que entran las viñas, simplificadas con seis mil efecciones de las ví院 y efu화 Dyna y knocks estaQUE... Ten pie esta parte presencia painful confía